El personal trainer Elio Gutiérrez, saludando desde ya a todo este maravilloso y espectacular equipo que hace posible este programa. En la dirección de producción, nuestra amiga Mirla Castellano. En la producción del programa, Daniel Iscamargo. En los controles está Jaylin, el coquetón, colocando la mejor música. Y quien te habla con cariño, tu personal trainer, Elio Gutiérrez, código de barra 36005, productor nacional independiente, 1460. Bueno, yo hoy es viernes, usted sabe que para nosotros siempre los viernes es importante, ya que apoyamos a los emprendedores, tenemos emprendedores y sobre todo, perdón, la conexión que hay entre toda esa gente que cree en este país tan espectacular como es Venezuela. Pero lo mejor de todo es que hoy tengo un invitado súper especial, gran amigo mío, que le tengo un cariño, pero especialísimo. Me acompaña mi hermano Roy Machado, lo más bello que tiene el mundo de los negocios. Y bueno, vamos a hablar un poco hoy sobre el planteamiento de la vida. Vamos a desarrollar un tema basado en, antes de entrar al principal que es tu evento, pero lo más importante es saber cómo ha sido esta visión que ha visto Roy Machado a través de esta experiencia, a través de lo poco que hemos hablado. Saber que lo importante en la vida es trabajar, como digo yo en mi programa, reunirse con gente exitosa, andar con gente que sume y no que reste. Y lo más importante, estar conectado siempre con lo positivo, tomando en cuenta que debemos evitar a la gente pausica. Así mismo, Egelio. Gracias por la invitación, gracias a tu equipo de producción sumamente atento. De verdad que, bueno, genial siempre estar contigo y conectar con tu energía arrolladora, esa característica que tiene ellos, que arrollan con la energía. Muchas veces, y vas a conseguir personas en la vida, ahorita que tocas ese tema, que se van a sentir abrumadas por esa energía. Pero quiero que sepas que siempre van a ser mínimos, porque por lo contrario las personas necesitan de esa energía. Hay un gran humanista, filósofo, que no está dentro del algoritmo único de ventas que desarrollé para la tecnología más grande del mundo, se llama Henry David Toriu, y él dijo algo que podríamos decir que cambió mi vida y tiene mucho que ver con eso, con el nombre de la palabra tóxica. Todas las personas en la vida, todos, andan caminando y quieren evitar su problema que llevan, pero no pueden. Y necesitan ser guiados, necesitan de personas que a través de esa energía, a través del poder de la palabra, puedan guiarlos y puedan orientarlos, todos los seres humanos. Por eso el poder de la palabra está ahí, para saberlo utilizar. Palabra y energía, eso es lo que somos nosotros, corporalidad. Tu cuerpo habla por ti. Si tú descuidas tu cuerpo, si tu cuerpo no es tu templo, tú descuidas tu alma. Entonces tienes que llevar los dos a la paz. Eso es lo importante de trabajar, energía, cuerpo y mente, vitalidad. Fíjate que hablar, hablar, y es importante el poder de la palabra, sabiendo que por lo menos yo en estos 20 años que tengo en la radio, ha sido algo importante saber que muchas personas, a través de tu, tú también fuiste uno de los que hiciste una opinión al respecto. Yo hoy casualmente, no, ayer entró un tipo de la radio, un empleado de la radio, y me dice, chamo, ¿qué te tomas tú en la mañana para estar así activo? Yo le digo, bueno, primero que es mi personalidad. Entonces, entre una y otra cosa, el desarrollo del tema fue que yo le estaba diciendo a la gente a través de la radio que le decía que yo soy un humano, yo tengo problemas, yo tengo deudas, yo tengo despecho, yo tengo un fin de cosas, pero a mí no me gusta reflejarle a la gente ese tipo de situación. Yo pienso que algo importante que debe mantener uno en la vida es una luz alrededor, algo que llegue a las personas y que es lo que tú vendes, que independientemente, como dices tú, hay alguien que quizás tiene problemas, pero lo importante es siempre concentrarse en la solución y no en el problema. Yo, ciertamente, sí, yo desarrollé ello, no lo habíamos conversado todavía, desarrollé un algoritmo único de venta que me llevó un par de años hacerlo para la tecnológica más grande del mundo, el dispositivo, la famosa manzana mordida. Este algoritmo me abrió muchísimas puertas, pero me hizo estudiar mucho, volver a la parte académica y entregarme por completo los estudios para poder entender cosas. Cosas como por qué las personas en la mañana se levantan con ese nivel energético tan alto. Bueno, quiero que sepas que hay estudios científicos y comprobados como el de la profesora Lorena Bruning. Ella habló de los cuatro químicos de la felicidad. Endorfinas, dopaminas, serotoninas y oxitocinas. Una persona que se levanta y es agradecida, y yo te conozco a ti hace años y sé que tú eres un tipo bien agradecido. Todos los días le digo gracias a Dios por otro día y darle ese papel en blanco para llenarlo con todos mis proyectos. Y si no lo lleno, procuro guardarla para continuar el día siguiente. Tú acabas de nombrar, tú acabas de nombrar dos de las glándulas de la felicidad. Acabas de nombrar oxitocina y dopamina. Oxitocina es el compartir, el ser agradecido, es estar en contacto con el universo. Cada quien cree en lo que quiera creer, cada quien cree en su tipo de Dios. Pero ese agradecimiento te pone en buena energía. Si a eso le sumas dopamina, que tú dices, hoy voy al radio, voy a combinar mi entrevista, voy a llevar el carro a reparar. Metas cortas. Las metas cortas, cuando tú las alcanzas, sientes satisfacción. Como las metas largas también cuando las alcanzas. Ese grado de satisfacción es lo que a ti te produce una dopamina que te da bienestar. A eso suma la endorfina. Si tú haces ejercicio en la mañana, la endorfina solamente la produces de dos formas. La produces haciendo ejercicio físico, produces endorfinas. Y haciendo el amor, por supuesto, también produces endorfinas. Por eso después que terminas de hacer el amor, dices, ¡Uy, qué bien me siento! Es endorfina pura lo que tienes en el cuerpo. Yo me la paso endorfimado. Porque yo soy puro amor. También están las serotoninas, que entre otras cosas también se producen a nivel del estómago. ¿Y cómo se producen las serotoninas? Comes, pasas un buen momento agradable con la comida, cierras un negocio, como se suele hacer en las comidas, pero tú dices, me siento bien, me siento satisfecho, barriga llena, corazón contento. Eso viene de un neurotransmisor que se activa con esa serotonina. Entonces, un desayuno energético, que puede ser un desayuno que no sea chatarra, que nos gusta desayunar de comida saludable, y a eso le metes que hiciste ejercicio en la mañana, a mí me gusta nadar y correr, tú sabes que me la paso en una corredera, y a eso súmale que te levantas en la mañana y abrazas a ese ser humano que tienes contigo, mi amor, buenos días, ese abrazo tan rico que dure más de 20 segundos para producir esa dopamina en el cuerpo. En mi caso, todavía mis hijas están pequeñas, yo las abrazo todavía, se dejan. La de 12 años todavía se pone medio rebelde, pero yo te invito a su abrazo igualito. La de 7 años sí disfruta. Y a eso ponle algo importante, comprobado científicamente, con el hombre, el Eichmann, el hololandés. Me leí el libro completo de él y vi todo el documental de este señor. Él dijo, no existe persona en el mundo que esté de mal humor después que salga de una ducha de agua fría. Así que la audiencia, a bañarse con agua fría. No hay manera de que tú salgas de una ducha, científicamente comprobado. A Eichmann, en el último experimento que le hicieron, lo metieron en las aguas más frías del mundo en Alemania y lo comprobaron ya muerto clínicamente. Los médicos dijeron que le saqué a ese señor, estaba muerto. Salió como si nada. Ese señor corrió 42 kilómetros con zapatos short sin camisa en el polo ártico. Ese señor ha demostrado que no hay manera de ponerte de mal humor cuando estás en el frío. ¿Qué tal? Así que mantén tu aire acondicionado en 16. Ok, pero fíjate que hablando un poco y lo más importante de todo, yo pienso que independientemente de lo que uno transmite, yo pienso que es el tema de la unión, de saber dar un mensaje positivo. Y lo que estabas hablando tú, no todo el mundo puede decir sus problemas, pero el planteamiento está en que hay que drenar, saber cómo drenar, pero hay que saber también cómo tratar, que estábamos hablando del poder de la palabra, cuando uno tiene, yo no sé si en algún momento tú estabas, yo creo que fue un evento tuyo, donde había muchísima gente, creo que fue en el Nacional, y yo le decía a todo el mundo, levántense, y todo el mundo se levantó, todo el mundo se sentó, y siéntese, y la gente se sentaba, levántate, y la gente se sentaba, ¿se dan cuenta de todo lo que hacen? Yo diciéndose. Entonces, imagínate hasta dónde llega la credibilidad de uno para que las personas hagan lo que tú quieres que hagas, sabiendo manejar, lógicamente, el plan de ministro de la conducción. Claro, lo que yo te decía ahorita, las personas necesitan liderazgo, necesitan ser guiadas. Hay palabras que te llevan a la oscuridad, pero hay palabras que te sacan de la oscuridad. Hay palabras que te hieren en lo más profundo, pero hay palabras que te sanan. Hay palabras que te llevan a la demencia total, pero hay palabras que te llevan a la luz plena. El poder de la palabra está escrito, y ese poder se hace en cada uno de nosotros. Descubrirlo, sencillamente, requiere capacitación, entrenamiento, explorarse, conocerse a sí mismo. Cinco años, seis años estuve fuera del país, seis años. En completa, solamente con mi núcleo de familia, trabajando al 100%, alejado de todo lo que fueran los agentes distractores. Escribí 11 libros, después de Corro luego pienso que tú lo conociste, y me apoyaste muchísimo en ese libro en el 2015. Después de ese libro escribí 11 libros. Han sido 11 libros, desde novelas, historias infantiles, libros, he escrito tres libros de ventas, y eso que te lo da, justamente el poder de la palabra, de hallarla, encontrarla, obsesionarte. Para mí es un principio universal y fundamental. Obsesión e inmersión. Te obsesionas tanto con algo y te metes dentro de él, que logras encontrar eso que estás buscando. Eso que es ese deseo ardiente que te quema por dentro, que tú dices, no hay algo aquí que quiero descubrir, que hay algo que quiero sacar y que no lo quiero abandonar. Y si ese deseo te sumas determinación y disciplina, la determinación es lo que tu corazón, que ya se ha descubierto que tiene al menos tres cerebros, en un estudio que hizo Andrew Armour en California, en la Universidad de La UCLA, de entre tu corazón y tu cerebro, esa determinación de lo que realmente, ¿por qué tú lo quieres alcanzar? Y es tan honesto, tan puro, que le dice a tu cerebro determinado. No te vas a parar. Ves en las olimpiadas a un atleta, hombre o mujer, que está completamente deshidratado, a punto de desmayarse, se cae, se levanta, le falta 100 metros para llegar, y dice, coño, pero retírate, ya lo hiciste. No se retira hasta que cruza la meta. Eso es determinación. Eso es la honestidad pura entre su corazón y su cerebro. Su cerebro le dice, párate, pero su corazón le dice, aquí mando yo. Y yo no me detengo hasta que llegue a mi meta, porque ese es mi objetivo. Así me cueste la vida. Y eso es determinación. Suma tu deseo, suma tu disciplina, tu determinación, y alcanzará la diocidencia en la vida. Y algo importante, cuando uno postula, yo pienso que es lo más interesante de la vida, cuando uno postula decisiones, cuando postula deseos, cuando uno decreta. Yo pienso que es importante saber que, independientemente, como doy yo los ejemplos, hay personas que están mamando, que no tienen ni medio, y le chocan el carro. Resulta que el carro lo meten en el taller. Bueno, nada más por las ganas de sacar el carro del taller, consigues el dinero. ¿Por qué? Porque la energía que te está dando el carro, hace que te angusties, porque necesitas el carro. Entonces, es como digo yo, es igual como tú le estás echando los perros a una mujer. Tú le enfocas, tú te enfocas. Hola, mi amor, hola, buenos días. Le llevas un regalo, le invitas a cenar, esto, lo otro, hasta que por fin te la da. Las gracias. Pero es importante saber que hubo una energía, y lógicamente, para entrar en el tema del deseo, y de lo que tú logras a través de las decisiones. Así es. Pero vamos a un corte ahorita, veamos un corte, y después vamos a entrar con el evento que tiene mi pana Roy Machado, conectados a través de www.carautaradio.com, a través de arroba carautaradio y arroba Elio Gutiérrez. Quédate allí, que ya regresamos. Bueno, y continuamos con tu programa, Carautaradio Fitness, con tu personal trainer, Elio Gutiérrez. Bueno, hoy tengo un invitado súper especial, mi pana Roy Machado, él es coach. Y bueno, venimos ahora con un evento súper espectacular. Les puedo decir que las palabras que diga mi pana Roy, mira, grábensela, porque para mí es una persona demasiado profesional, una larga trayectoria, que bueno, el que esté aquí brindando estos conocimientos, para mí es un placer. Y bueno, a través de este evento que tenemos ahora, cuéntame, Roy, ¿qué vamos a hacer este día? ¿Y cómo se llama el evento? El evento es los tres pasos antes de dar el primer paso. Todos los años, cuando comienza siempre enero, decimos, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, me quiero comprar el carro, me quiero ir de viaje, me voy a casar, voy a buscar el novio que no tengo, pero nunca lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Sencillamente porque fallamos en el enfoque. Nuestro sistema de activación reticular no está en línea con nuestros deseos. ¿Y eso por qué? Primero, no tenemos la misión clara que tenemos en la vida. ¿Cuál es la misión que tienes en tu vida? No la tienes clara. Y es una pregunta sencilla, pero nos puede confundir. ¿Cuál es el beneficio que te otorga de valores para poder andar en tu día a día? ¿Cuáles son tus valores? Por lo menos el tuyo, el mejor es transparencia, honestidad, porque esa es tu naturaleza. Y falta tener las metas claras. Para poder alinear estos tres, yo necesito meter esa información en mi sistema de activación reticular. Estudié un año, una especialización que hice en España, de psicología positiva. Y aprendí algo importante. MBA, misión de vida, bienestar de valores, metas, ponerlo en sintonía. Es el software que mueve tu brújula interna. ¿Hacia dónde va tu brújula ahorita? Ahorita, en el 2022, ¿hacia dónde va? No me sirve. Necesitas saber exactamente a dónde va esa brújula. Y esa brújula tienes que actualizarla. Llegas a Miami mañana, te bajas en el aeropuerto, te montas en el carro, y te dice el del concesionario del carro al filado. Mira, el GPS en el carro no está actualizado. No te va a llevar para el sitio que tú estás buscando. Te lo va a llevar próximo, pero no exacto. Ese GPS tiene un software que no se ha actualizado. Tú tienes un software. Ella tiene un software. Mi amigo ya de sonido también tiene un software. Y ese software hay que actualizarlo semanal, diario, anual, cada 10 años, dependiendo de las metas que queremos alcanzar. Bueno, fíjate que yo siempre lo digo, y en alguna oportunidad yo no sé si estando contigo lo dije, que la gente debe enfocarse. Cierra los ojos y imagínate dentro de un año. Cierra los ojos y imagínate dentro de dos años. Cierra los ojos y mírate dentro de cinco años. Entonces, hay gente que se queda en el mismo sitio porque no tiene esas ambiciones donde el desarrollo de los planteamientos de la vida basados en tu crecimiento se tiene que, como dices tú, actualizar. Porque imagínate, por lo menos, como uno echa sus cuentos coloquiales en sus charlas, a mí me da risa porque la misma gente que vivía por mi casa, yo me encuentro a muchos y muchos han surgido. No, mira, vivo en tal lado, vivo en tal lado, monté una empresa, me fui del país, él quiero otro. Pero otras personas se quedaron en la zona donde uno vivía. Entonces, uno dice, ¿por qué yo lo logré y ellos no? Entonces, ahí es donde vienen las ambiciones de las personas cuando se estabilizan o se quedan en su estado de confort y no ven más allá de los planteamientos de vida. Y aparte de eso, alimentas tu enfoque. Si tú alimentas tu enfoque, tu sistema de activación reticular juega a tu favor. Todo lo que tú te enfocas se expande en la mente, se vuelve grande en la mente. ¿Qué hace tu sistema de activación reticular? Empieza a buscar esa información que generalmente tú no estabas observando. Y ahora sí la empiezas a escuchar, la empiezas a ver. Te voy a dar un ejemplo. Cuando mi esposa se le embarazaba, es mi primera hija, que ya tiene 12 años. Yo iba en el carro manejando, pero yo estaba pendiente de comprarle una camioneta. Yo quería, era un tipo de camionetas específicos donde yo ya la había visualizado, tal como tú dices, la había visualizado a ella montándose, bajando el coche, con espacio, la camioneta. Yo sabía que el carrito pequeño, por fiesta, no le iba a funcionar. Yo iba manejando y de repente, el sistema de activación reticular, porque yo llevaba esa camioneta fijada en el cerebro, me hizo voltear a la derecha y ya estaba esa camioneta de color blanco con las luces prendidas en un concesionario subiendo por la andreja de la naga. Estaba al lado del Alfa Romeo y había un concesionario de los pillos. Y yo vi la camioneta y yo decía, ¡Wow! Me paré, me estacioné. Pero eso no lo es todo. Tú tienes que ahora accionarte, porque si tú no te accionas, aquí la magia no acontece por milagro. Eso está como el cuento del árabe que dice, ¡Alá, me quiero ganar el quino! 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 El tipo se muere y llega al cielo y dice, ¡Alá, ¿por qué no me gané el quino? Bueno, porque no lo compraste. Nunca lo compraste. ¿Entiendes? Nunca compraste el ticket. Entonces, a eso vamos. Los planteamientos están en que los deseos deben ser construidos. Y algo que yo creo mucho es la ley de la atracción. Yo soy partidario, no sé si han visto la película o han leído el libro, pero es muy interesante porque cuando hay enfoques, cuando hay postulaciones, cuando hay deseos, y también, como dices tú, cuando hay proyección de lo que tú quieres, se logra. Se logra. ¿Entiendes? En este caso, por lo menos a mí, a mí me pasó que yo quería una meru. Yo quería una meru, 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 puh, vendí mi carro y me compré mi meru. O sea, se me dio sola, así, con las oportunidades. Y así como eso, muchas cosas, que uno, independientemente, a veces yo tengo que tener mucho cuidado con lo que deseo, porque las cosas, cuando tú las deseas, de un punto de vista o no, puede ser perjudicial. En un caso, una vez me pasó, ojalá yo tenga un accidente por algo que pasó en el año, y sufrí un accidente. Entonces, yo pienso que los deseos, cuando se piden, independientemente de la energía, yo pienso que son cosas que se deben plantear en la vida para ver el provecho a futuro, a saber de lo que estamos hablando, de salir del estado de confort y ver más provechos a la vida. Una de las cosas que yo trato siempre en los libros que he publicado tiene mucho que ver con que siempre tengas en tu bolsillo unos pensamientos empoderantes. Ese pensamiento de lo que tú quieres atraer a tu vida. Tenlo allí. ¿Por qué? Porque de esos 90 mil, 70 mil, 80 mil, 60 mil pensamientos diarios que pasan por nuestro cerebro, la mayoría son repetitivos, más de los 90% son pensamientos repetitivos, y muchos de ellos negativos. Cada vez que aparezca ese pensamiento negativo, cuando estás en el semáforo, que se te atraviesa el otro carro, inmediatamente elimínalo con ese pensamiento positivo, que lo tienes allí como el que hace. Yo sé que cuando digo que hace mucha gente dirá, ¿qué estás diciendo? Como el CD o como el USB. Tú sacas eso, inmediatamente lo pones y receteas tu cerebro y dices, yo por lo menos mi pensamiento es que me veo con mi hija nadando en aguas abiertas. Y resulta que lo he hecho. Yo he nadado con mi hija de 12 años en aguas abiertas. Es algo sorprendente que la gente la ve nadando y dice, wow, y yo voy nadando con ella y la llevo ahí al lado porque ya me gana, ya esto me pasa. Pero ahora, ese mismo pensamiento lo replico con mi hija más pequeña. O sea, siempre me pasa algo negativo y meto ese pensamiento inmediatamente y eso, tu sistema de activación reticular hace que se expanda tu cerebro y todo lo que está a tu alrededor conspira para que eso suceda. Eso es ciencia. Así funciona el cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasábamos? Estábamos en las cavernas. Estábamos en las cavernas, todo el mundo metió en las cavernas, nos daba miedo salir. Nadie quería salir, coño, y salía un alien tierro. Dicen, no, vale, es la vaina, aquí alguien quiere que salga esta vaina, vamos a salir. Salía con dos malos, otros dos se los comían los depredadores, pero ellos regresaban con la comida y dijo, mira, acabo de descubrir que, coño, allá afuera hay luz, que podemos hacer fuego y hay un mar, hay agua. O sea, alguien tiene que emprender y tomar una decisión, pero eso, tenemos que aprender a decir algo, como se lo puede decir por aquí, que se llama culillómetro. Ese miedo, ese pavor que nos da de lanzarnos, todos vamos a sufrir el miedo, pero la única manera de superar el miedo es con miedo. Hazlo, así sea con miedo, pero hazlo. Olvídese del culillómetro. Pero el evento, básicamente, ¿qué mensaje va a dejar o qué enseñanza va a dar cuando la gente asista al evento, los tres pasos para dar el primer paso? Sí, les voy a mostrar a la persona en vivo con sus experiencias, todos los invitados han tenido que llenar una encuesta y les voy a demostrar en vivo cómo a través de la experiencia de vida de otra persona nos puede inspirar para hacer. Los seres humanos aprendemos así. Eso se llama aprendizaje por experiencia, que es la piedra angular de la educación moderna. Si a ti te fue bien, porque a mí no me va a ir bien, entonces yo quiero replicarlo, pero lo que tienes que entender es que tú estás viendo solamente la punta del iceberg, pero debajo del iceberg, coño, hay mucho trabajo, ¿cuánta gente no te voy a haber dicho coño, elio que es de pinga, pero coño, qué suerte tienes tú que estás en la radio. No, elio ha tenido que pasar por desplantes, ha tenido que pasar por trabajo, que te digan, mira, te voy a dar horario de, no sé, elio, te aparece el lunes a las 10 de la noche y tú dices, coño, esto será una prueba o no, lo agarro. Es que así me pasó, así me pasó. Fíjate tú que, yo hablo en mi charla, yo tengo una charla que se llama el secreto de mi éxito y yo hablo de 10 herramientas que yo he usado en mi vida para tener éxito y una de ellas, yo hablo de la herramienta de la oportunidad, las oportunidades son como el autobús, mira, el autobús sí existe, el autobús existe, pero, si tú no te montas en ese momento en el autobús, para que vuelva a pasar, ojo, te va a volver a pasar, pero para que vuelva a pasar, vas a pasar roncha, vas a pasar como 5, 6, 7 años hasta que te vuelva a pasar el autobús. Entonces, las oportunidades se te dan. Y tome en cuenta que no solo tú te montas en el autobús, se van a montar otras personas con tu misma condición y te van a dar patadas y te van a dar coñazos y te van a dar puñaladas y te van a querer romper la camisa, ahí es donde tú tienes que estar preparado para decir, yo me monté, me quedo en esta baña. Pero fíjate que, para seguirte en cuenta, entonces, lo importante es de que las oportunidades se presentan. Entonces, yo hago el ejemplo en las charlas que yo doy donde yo digo, yo agarro a la, en el público, agarro a la negrita de esta aquí que está ahí. Mi vida, ven acá. Ok. Te llegó la oportunidad. Yo te digo, mira, vas a ser gerente de mi negocio. Ok. Tú vas a ser gerente de mi negocio. Tú me dices que sí. Ok. Pero resulta que después a largo o corto plazo, yo veo que llegas tarde, no me cumples, no estás haciendo mi trabajo, no estás haciendo las cosas como son. Yo te tengo que votar. Entonces, el planteamiento está de cuando te llegan las oportunidades, tú tienes que saber aprovechar, trabajar por esas oportunidades que adquiriste y algo que en estos días me lo dijeron. Yo tengo 20 años en la radio y estábamos conversando de eso. Y yo le digo, mira Chamo, yo tengo 20 años en la radio y yo en 20 años de la radio he visto a más de uno entrar y salir. ¿Entiendes? Fácil es llegar, difícil es mantenerse. Entonces, en otra entrevista que me hicieron a mí me dicen, Elio, ¿qué prefieres tú, la fama o el éxito? Y yo le digo, yo prefiero el éxito porque la fama se acaba. Yo prefiero que la gente me reconozca o me recuerde o piense de mí. Elio es un tipo exitoso porque independientemente del tiempo o las cosas que han sucedido se ha mantenido en el espacio. Soy un locutor que tiene programa digital, programa de televisión y programa de radio. Búscame uno. Ahí te lo dejo. Por eso que yo te digo, el trabajo está en mantener la oportunidad que se te brindó en algún momento. Entonces, ese día, cuando yo era invitado en la radio en Rumbera Nervo en esa época, al tipo le encantó la manera como yo me empecé y cómo hablaba y el tipo me dijo, Elio, mira, ¿Tú quieres un programa así? Sí. Ok, tengo un horario de 6 a 7. ¿Lo quieres? ¿Sí? Así mismo. Ni lo pensé dos veces. Entonces, ahí estoy. Eso fue hace 20 años y mira tú dónde estoy. Entonces, a eso es el que dices tú, el culiómetro. No hay que activarlo en esos momentos. Hay que ser el retador de todas esas cosas que se te presentan. Todas las personas quieren emprender y cuando se quieren lanzar y están ahí al borde del risco con los brazos abiertos y voy, voy, me voy a lanzar. Ese paso, para dar ese paso, necesitas tres pasos antes para darlo con firmeza y esos tres pasos son los que yo quiero enseñar, quiero mostrar ese camino porque ya lo recorrí. O sea, es un camino que ya yo he visto y ha ayudado a otras personas a recorrerlo y eso tiene que ver justamente con identificar correctamente tu misión de vida que los japoneses lo llaman Ikigai, identificar correctamente el beneficio de tus valores y identificar tus metas. clara, tú tienes que saber él y la amiga y todos aquí tienen que saber que tú tienes que ponerte donde tú estás en tu zona de impacto. ¿Tu zona de impacto cuál es? Tú le preguntas a ti ¿cuál es tu zona de impacto? Y se quedan así como que no sé, claro, tu zona de impacto es sencillo, es donde converge tu talento o tus talentos, converge eso que estarías dispuesto de hacer gratis sin cobrar nada a cambio porque el dinero viene pero tú no lo vas a perseguir. Más de una vez uno ha animado un evento ha hecho un favor porque las bendiciones caen por todos lados. Yo nunca hago un favor para esperar un favor de ti el favor quizás de otra manera me va a... Yo no te doy nada para recibir nada a cambio independientemente de que me dejes o que no me dejes las bendiciones caen por todos lados. Mira, la regla de oro en las ventas modernas todo el mundo quiere vender ahorita en Instagram todo el mundo te ofrece todo el mundo te vende pero la regla de oro de vender es ganarte el derecho a vender. Nadie se quiere ganar el derecho a vender la gente te quiere vender a juro pero oye yo cómprame el producto es bueno las personas no compran con el cerebro lógico las personas compran con el cerebro límbico el emocional las personas compran emociones yo voy a una ferretería a comprar un taladro y no es un taladro lo que estoy buscando es una experiencia porque ese taladro no lo quiero para pegar el cuadro de mi esposa en la casa o el cuadro con mis hijas entonces lo que quiero es un buen taladro que me permita poner ese cuadro y es la experiencia y ahí está la pericia al vendedor. Y las estrategias de la venta tú ves las ventas de TV donde te venden la manera como te lo venden te lo venden de una manera graciosa y tú te imaginas haciendo el papel de la persona usando ese aparato que están proporcionando y vas y lo compras no importa que no lo uses pero es igual por lo menos el orbitré eso que todo el mundo tiene un orbitré en su casa con un poco de trapo arriba un poco de camisa pero esto es importante la persona sale montada en la caminadora entonces la persona está viendo el video y la persona ya se imagina montada en la máquina no, que lo puedes guardar debajo de la cama y la persona se imagina guardándolo y va y lo compra ojo y esa gente vende una locura claro, claro porque te venden el producto a través de una estrategia ellos saben ellos saben en este caso que los principios universales de venta y es utilizado por la gente más brillante de las ventas en los últimos 100 años ese símbolo estudio que hice eso ¿qué tiene que ver? tiene que ver con la utilización correcta de esos principios universales todos queremos lo que hay poco yo te digo solamente me quedan 100 orbitrés tú empiezas a buscar el dinero para comprarlo porque todos queremos lo que hay poco aquí está el último soltero libre en Caracas todas las mareas pequeñas ¿ves? ¿por qué? porque es un principio que ya está en la mente 10.000 años de evolución y ese principio ya está en nuestro cerebro reptiliano está allí guardado principio de escasez ahora también está el principio de la experiencia cuando las personas de Herbalife te venden el producto de Herbalife ¿qué te venden? no te venden rebajar de peso nadie quiere rebajar vale nadie quiere dejar el comercio te venden el negocio de vender te venden la experiencia de que cuando alguien te ve te ve más joven después que rebajaste qué linda te ve eso es lo que te están vendiendo esa conexión de sentirte bien que rebajaste que ya te queda el pantalón talla 8 o el pantalón talla 32 la gente compra la experiencia las personas compran la emoción tú compras la emoción cuando ves a ese personaje de Herbalife que lleva una chapa que dice he rebajado 20 kilos pregúntame cómo tú dices 20 tú estás comprando la experiencia la emoción esos son principios universales de venta que llevado a cualquier negocio de venta sabiéndolo trabajar tú haces que las ventas sean superfluas porque tú vendes desde el marketing solamente con las palabras adecuadas ya esos productos comienzan a venderse ese monitor que tienes ahí es una marca que yo conozco ves la marca la manzana mordida ellos tienen publicidad no eso se vende solo porque ya ellos hicieron el trabajo te venden escasez te venden en este caso un producto que va directamente a tu cerebro que ya está posicionado y eso eso ya se vende por sí solo porque ya practicamos muy bien y correctamente los principios universales de venta fíjate que es importante tocar el tema de elementos sabiendo que muchas personas que están disfrutando a través de tanto el live como las grabaciones que hacemos aquí es importante saber que los que vayan independientemente de su inversión esa inversión va a ser producto de que las personas tengan beneficio a través de los conocimientos que van a adquirir el día del evento exactamente sí ese día en el evento bueno la entrada es gratuita no hay no se está cobrando entrada justamente es un evento privado donde tanto la gente de renta house también tengo otros patrocinantes ahí como il case tengo patrocinantes también a la gente de easy fácil de Estados Unidos a la gente de a una casa que estoy representando ahorita Venezuela que es un producto irlandés que se llama Sera College es la inversión la inmersión de aprender el idioma inglés dentro de de Irlanda como tal Sera College es la escuela número uno de enseñanza inglés en Irlanda también tengo otros patrocinantes allí bueno retajados desde Dominicana Congresa CCCT están patrocinando el evento y el evento es privado pero allí las personas se van a ir con un mensaje con un mensaje claro actualiza tu MBA tu misión de vida cuál es tu misión de vida qué vienes a hacer a este planeta cuando alguien te dice yo vengo a hacer billetes real no esa no es tu misión de vida porque la misión de vida es algo que te despierta a ti de forma intrínseca el dinero es consecuencia de hacerlo de hacer eso que a ti te apasiona te apasiona estar en la radio tienes 20 años pero no ha sido el dinero lo que te han mantenido justamente detrás del micrófono por eso es que dicen que cuando uno ama lo que hace le va mejor porque cuando tú le dedicas pasión a tu trabajo no estás trabajando sino más bien estás disfrutando el cuento que yo le echaba aquí a tu amiga la productora antes de empezar iba a la mañana a ser de la mañana para el trabajo ya yo iba obstinado porque iba a partir de ese trabajo y escuchaba a Helio pegando gritos en la radio y yo decía pero ¿cómo es esto? ¿cómo puede haber dos personas contemporáneamente tan parecidas y este esté feliz y este no? ¿qué estoy haciendo yo mal? porque yo tengo que conocer a ellos eso fue en el 2014 2014 2014 y nos conocimos y vino vino ahí ese enganche que yo dije no vamos a la primera vez bueno pero vamos a un corte y en el próximo bloque bueno ya vamos a cerrar en el próximo bloque pero vamos a enfocarnos en los beneficios que vamos a tener o que los conocimientos que vamos a adquirir a la hora de disfrutar de este evento tres pasos antes de dar el primero así que ya regresamos bueno y continuamos con tu programa Carauta Radio Fitness con tu personal trainer Edio Gutiérrez y bueno ya en este bloque de despedida me gustaría a mi hermano Roy Machado que hablar un poco sobre el desarrollo cuál va a ser el planteamiento y lógicamente la introducción y el contenido del evento los tres primeros pasos antes de dar el primer el 29 de noviembre estaremos a las 9 de la mañana en la sala Cabrumas ahí en Parque Cristal en la misma torre de Montal en Altamira vamos a hablar de esos tres pasos tan importantes que todo emprendedor todo empresario toda persona debe saber antes de lanzarse al vacío si quieres lanzar das al borde de risco sabes que deseas emprender una idea nueva o mantener a flote tu negocio o llevarlo adelante pero no te atreves a dar ese paso simplemente hay que aclarar tu MBA yo te voy a mostrar la estrategia metodológica porque esto no es un invento esto es metodología esto es ciencia que he estudiado otra vez no solamente de la psicología positiva sino también de todos los estudios que he hecho ya comentábamos fuera de los micrófonos que ya había escrito 11 libros al respecto y me he certificado en esto de alguna forma para poder guiar a las personas a cómo pulir ese software que guía la brujula interna para que tomen las decisiones correctas y te atreves a hacer eso que por algún motivo alguna limitante que se te ha sembrado ahí en la cabeza no te deja tomar esa decisión tan importante fíjate que cuando hablamos de este tipo de planteamiento cuando la persona tiene miedo a arriesgarse mira yo me acuerdo que cuando yo empecé haciendo la fiesta de los 80 yo comencé con un socio y las primeras y las primeras fiestas terminábamos sin dinero no teníamos ganancia todavía teníamos que poner dinero para quedar bien con los proveedores y al final mi socio me dijo mira vale yo no sigo yo veo que esto no gane pero vamos a quedar no quiero yo no voy a decir no no yo no voy a decir bueno total que yo seguí haciendo mi fiesta y loco después que empecé a agarrar dinero agarrar dinero y ya bueno era una locura la cantidad de gente que iba que va todavía a mi fiesta porque todavía la hago me vino a buscar después mira como hacen otra vez no hermano o sea tú no te mamaste las verdes conmigo ¿entiendes? y ahora las cosas son ensayo y error en la vida yo pienso que siempre son las cosas si tú aprendes los errores para que cuando vuelva a suceder una situación o un negocio como tal no lo vuelva a recomendar así mismo es ensayo y error practicar ser lo suficientemente resiliente y saber que no solamente tu presente va a determinar tu futuro tu futuro solamente lo determinas tú el futuro a veces nos causa ansiedad pero el pasado nos causa dolor por eso tan importante vivir el presente ahorita o sea te veo te saludo me siento a gusto ahorita aquí disfruto este momento porque yo no sé lo que viene después no tengo por qué estar pendiente lo que viene después pero si voy a trabajar para ese después soltando esa maleta del pasado que tanto peso carga que a veces nos queremos soltar y inmediato despegamos ese es el momento despegar no y planificar yo pienso que en la vida todo es planificación todo es como como lo hablamos ahorita postulaciones deseos este visualizaciones de como te quieres ver a futuro este hay gente que se queda en el estado de confort hay gente que no se explora hay gente que tiene talento yo he hecho el cuento de una amiga mía en 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 Banesco hace muchísimos años este que un día estaba en su casa y era gerente en Banesco y ganaba un sueldito y resulta que un día se pone en su casa y agarra la gaveta donde las mujeres meten el zarcillo roto la tirita que se rompió esto y lo otro y agarra y viendo la televisión se hizo una pulserita al otro día cuando llega llega una amiga y le dice que bella esa pulcera donde la compraste y le dice no esta le dice yo hazme una y ella llegó a su casa y le hizo una entonces ¿cuánto te debo? no vale nada no dime cuánto te debo bueno toma 50 y le dio 50 en ese momento por dar un número ella esa amiga sale por el pasillo y llega otra y le dice oye ¿qué te hizo? se me la hizo fulana y bueno y va para allá mira dame una pulcera como dice bueno total que al final la muchacha terminó comprando materiales profesionalizó su 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 arte su arte de orfebrería bueno tanto así que renunció a Banesco y después pues ahora tiene tiendas de accesorios en los primeros centros comerciales de Caracas entonces es lo que hemos hablado se atrevió se atrevió y se exploró y no le tuvo miedo a esto de hacer cosas ahí tú consigues algo que a través del algoritmo único de ventas que se desarrolle lo hemos llamado las tres A esas tres A están presentes en las mentes más brillantes nosotros seleccionamos 100 mentes brillantes esas tres A estaban una que están en esa amiga asertividad ya fue asertiva en el momento que decidió hacer algo diferente que la sacara de esa zona de pobre dos atrevimiento si atrevió ahí por más porque cuando le pidieron más ella pudo haberse retraído no ya se atrevió dijo le voy a hacer así guste no guste así te critiquen pero lo más importante tú ganador tenías hambre si tú no tienes hambre tú mitigas el hambre con cualquier cosita no sales de ahí tú necesitas tener un hambre un apetito peroso de decir yo quiero más no me conformo con esto cero estado de conformismo eso nos hace cambiar como lo dijo el gran robin williams un corazón roto o una cartera rota un bolsillo roto o un corazón partido son los mejores estimulantes que tenemos para salir adelante eso es importante pero hablemos antes de terminar cuéntame la hora el día cómo hace la gente para conectarse qué se va a llevar la gente del evento y por supuesto los teléfonos de contacto para que la gente se conecte todas las personas que asistan se van a llevar uno de mis ebooks que están en Amazon totalmente gratuito se lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico que se llama mejora tus ventas 1, 2, 3 tres pasos para mejorar las ventas porque las ventas están en todas las acciones de tu vida tú estás aquí ahorita vendiendo mi amigo está ya vendiendo todos vendemos necesitamos vender la venta es sobrevivencia y está dentro de nuestro cerebro reptiliano cuando te llevaron a nadar la primera vez a quien esté aquí en cabina que lo hayan llevado a nadar o quien nos escucha seguramente la mamá le dijo a la mamá mamá no quiero venir más a la piscina y la mamá le había dicho tienes que aprender a nadar porque eso te puede salvar la vida en algún momento después que nades te dejo salir si tú no aprendes a venderte a vender tus ideas a vender lo que tú quieres hacer o emprender tú estás muerto necesitas aprender a vender la venta es sobrevivencia pura no existiría carabota digital si no vende espacio no existe no existe ninguna empresa si no vende sus productos o sus servicios necesitamos vender ¿qué van a aprender las personas? que se pueden atrever que además de eso ser asertivos con el entrenamiento y por supuesto les voy a dar esa comida ese anzuelo que les alimenta el hambre para que no pierdan el hambre a través de ese norte de conseguir su misión de vida el beneficio de trabajar con valores que es muy importante y sobre todo tener las metas claras ¿qué meta voy a alcanzar en enero? ¿qué meta voy a alcanzar en febrero? y así sucesivamente metas claras si tú no le pones una fecha y hora a tu meta sencillamente le estás dejando un gran agujero al cerebro y el cerebro es experto en llenar agujeros llega a tu casa ahorita llega ahorita a tu casa cualquiera de los que están aquí presentes inclusive la audiencia los invito que vayan ahorita a su closet y agarren la ropa que tenga 5 años sin ponerse hermano amiga si tienes 5 años sin ponértela no te la vas a poner más no pero es que esto me recuerda al novio con que se vi la primera vez esto me recuerda agarra y bótalo tú sabes lo que va a pasar tu cerebro es experto recuerda en llenar agujeros cuando vayas al próximo centro comercial tu cerebro te va a hacer buscar cosas nuevas y fíjate tú hay gente que quizás tiene una camisita rosadita casi transparente que en su momento fue roja entonces tanto la ha lavado pero la gente se apega se apega a eso entonces hay que renovar el agua yo me la paso renovando el agua claro cada vez que botas tu cerebro te hace buscar cosas nuevas mira esto que escribieron por aquí Elio se vive vendiendo no lleves a este curso imagínate eso yo se la vi vendiendo que así mano hay que vender hay que vender mira y algo importante es saber cómo convencer a la gente porque independientemente yo pienso yo conozco y hablo mucho de tonos 40 no sé si en algún momento has tenido conocimiento al respecto de eso el tono 40 es el tono más alto de tu entusiasmo entonces tú tienes que mantener ese tono 40 en todo momento porque imagínate que tú vayas donde 5 personas y tú vayas mira vengo a ofrecerte este teléfono y tal bueno ahorita no ah bueno ok te vas donde el otro mira te vendo este teléfono no ahorita no vas donde el otro mira estoy vendiendo este teléfono no ahorita no no me interesa y después llegas al último mira te interesa este teléfono no no o sea tú tienes que mantener ese tono 40 para que las personas lógicamente crean en lo que tú estás ofreciendo porque tú no vas a llegar mira no yo te vendo este teléfono es vergatario es lo máximo mira tiene una pantalla espectacular es táctil es maravilloso mira te lo pones en la mano y te queda cómodo independientemente que digas coño que la diga te lo voy a comprar porque la idea eres pero te lo compra además agárralo siéntalo ¿cómo te sentirías con este teléfono en la mano? ¿tienes novia? ¿sí? ¿qué diría tu novia que te va a poner este teléfono? exacto no pero es que yo necesito ahorita ¿tienes novia? sí regálaselo sorpréndela ¿cómo crees tú que se va a sentir ella ahora con este teléfono? nada más imagínatelo ¿no quiere que te la dé hoy? regálaselo ¿se lo vendes así? ahí se lo compra inmediato se lo compra mira óyeme algo para terminar nuestra entrevista maravillosa el día de hoy ¿dónde es el evento? ¿a qué hora? ¿cómo se pueden conectar? ¿dónde venden las entradas? y por supuesto todo este planteamiento para que todas las personas que están disfrutando de esta entrevista mira lo máximo mi pan a rojo a través de la cuenta de Instagram arroba machadorroy me pueden inscribir allí por el privado y directamente cualquiera del equipo de producción le va a contestar además 9 de la mañana próximo 29 de noviembre a las 9 horas de la mañana en la torre Movistar ahí en la sala Cabruja planta baja frente del estacionamiento del parque Cristal no hay pérdida en toda la avenida Francisco Miranda en Altamira vamos a estar ahí de 9 de la mañana a 1 de la tarde 4 horas vamos a tener nuestro break de 9 de la mañana a 1 de la tarde ¿eso caería sábado? caería lunes lunes porque acuérdate que los lunes son de ponerle papa al canto entonces que inicie la semana con energía ok y la gente que trabaja ¿cómo hace? oye la gente que trabaja tiene que no ir al trabajo ese día tiene que faltar falta el trabajo porque después de que van a renunciar que van a montar su negocio bueno Roy repite el teléfono para que la gente se lo lleve ok mi número de teléfono 0414-1008125 y también nos pueden contactar a través de las redes sociales arroba machadoroy por Instagram bueno ya saben entonces hermano gracias por haber estado en mi programa y bueno hasta aquí llegó tu programa Caragota Radio Fitness despidiendo a todo este maravilloso equipo que hace posible este programa en la dirección de la producción nuestra amiga Mirla Castellano en la producción del programa Danielis Camargo en los controles es el pan Jailín colocando la mejor música y quien te habló con cariño tu personal trainer Elio Gutiérrez código de barra 36005 productor nacional independiente 1462 bueno señores ya ustedes saben que hoy es viernes que pase un bonito fin de semana que disfrute que se relaje si hay que trabajar se trabaja pero igualito siempre hay un ratito para uno yo el domingo me voy para atrás así que con cariño le regalo ese sol a través de mi arroba Elio Gutiérrez el domingo así que nos vemos el domingo chau chau para playa el domingo pero con humildad